Hola mis queridas amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy vamos a estar reaccionando a quien? Hoy está jugando, hoy lo juega Boquita, hoy está jugando Racing vs Flamenco y como yo, el otra vez estuve para el Flamenco, porque lo vacunó a los hinchas de arriba y porque ahora me voy a mudar a Brasil, estoy buscando como un equipo, un teamy para reaccionar o sea, yo voy para la cara, si vos estás haciendo mi video, por favor, ten que curtir mi canal ¿ok? Porque yo, yo voy a reaccionar para voséis, para Flamengo, sí, voy a reaccionar para Flamengo recién vengo a reaccionar con mi amigo Omar Miranda, que está acá editando el muchacho River Paranaense, que para mí tendría que ganar Paranaense, por una amplia diferencia pero bueno, nada, son cosas que pasan, así que no lo molesto más por esto si recién estás entrando a mi canal, andá y fijate todas las cosas que estoy diciendo que me divierto un montón y espero que vos también ahora mismo vamos a ir a ver el partido de Flamenco vs Racing, Racing vs Flamenco porque jugamos acá gol golazo de Racing, padre no, loco no, loco no ¿por qué? ¿por qué? justo fuiste a apoyar el follo acercate boludo, sacate el foliculare mi amor ¿como puede ser? ¿como puede ser? oh, boludo, de caño ¿como puede ser? igual nada, un crack ah, un crack ah, boludo, de caño no, por el lado ¿como va a hacer ese chavo? ¿como puede ser? la verdad es que casi se como grita y si, es como llueve boludo yo me puse a editar el partido de River y usted se puso a cocinar y me dio el brazo ¿a dónde le parece? encima al rey que recién te levantaste boludo una baja boludo, sigue gritando ¿como basta? gol, gol, gol gol, loco, gol gol, gol ¡Estaba acá paradito mirándolo parado y digo gol, loco, gol, vamos de flamenco gol, gol de flamenco que этajos se la va abrió es un crack este Gabigol es un gran vamos Gabigol mirá, mirá, comela ay que fe lo tuvo que él guarda mirá que buen centro la comba que hizo eso es un buen centro este Bruno Enrique es un genio que bolazo que? por qué? por qué? no, nada no es infracción no es infracción no es infracción no es infracción va el bar bueno lo va a anular anular un gol dice a Rusty pero para mi mal anulado en primera instancia ya lo leíste? ya lo leíste? oh no pobre Rusty se lo merece la verdad es que estoy hinchando para flamenco pero me da pena Rusty porque tendría que meter los goles tiene un buen plantel Rusty gol gol boludo pitiño pitiño qué pasó? por qué? el árbitro dice en penal línea había marcado a ver la posición ay dios boludo qué finito pero es jugador alto jugador alto jugador bueno un gol para cada equipo en un lado pero creo que el de Racing le dan insisto si por un pasito que bien le habría hecho distinto al centro desvío la busca para Carribeiro bien uy boludo es que son peligrosos para todos los brasileños para Carribeiro en el centro la pelota la tira que va a irse a la de Margarita Grupo Enrique viene la punta es que es peligroso amarilla bien si papi qué te pasa? vos viste como le diste? peligrosísimo no eh no así no así no uy boludo qué tanquito que jugador que se mandaron boludo uy este Vintinio ah no Vintinio ahí si uy boludo no no ese Vintinio tiene ataca boludo y por en el centro esto va ah hermano vamos rassi boludo ay no 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 tercer gol anulado el partido perfecto el segundo agarras pero no levantó la bandera en su momento el asistente la levantó después de todas maneras habrá que revisarla a ver es una jugada la que no le tiene a ser penal no esta ahora parece que no se va toda no los Reca agarran a raza boludo y después es todo risico boludo qué hermoso qué cobró no 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 boludo no no cobró que se fue la pelota es un robo no no es un robo el pirante pone la pelota roja para mí este o naranja le da con los tapones mirá 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 roja roja clarísima uy boludo lo podria haber lesionado chico no qué animal qué animal no boludo tiene camisera si no lo rompe no 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 qué partidazo boludo malo al árbitro lo confunde que va de costado pero va de costado pero el pie lo deja de frente por suerte no le pasó nada al hincha por suerte se queda Flamengo y encima decías pelota ey encima decías pelota caradura 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 boludo si si caradura uno para Racing uno para Flamengo bueno amigos amigas partidazo el de Flamenco Racing puso picante lo último no pruebo bajo ningún punto de vista de la violencia esto agarras a las piñas chicos vamos por favor eh media pila son futbolistas profesionales y por eso les pagan para transmitir un partido para transmitir emoción y no violencia ok porque eso está mal nada a Racing le anularon dos goles uno bueno ponele que bien el otro no nada que ver nada que ver a Flamengo le anularon un gol también eh que estaba adelantado por un poquito así la verdad que esas cosas las ve solamente el bar eh a veces uno piensa no si el bar sirve o no sirve pero hoy también demostró ante una falta terrible terrible lamento que amerito una expulsión el bar si sirve está bueno está bueno yo quiero agradecer a toda la gente que está asistiendo este video por asistir a mi canal por favor ven aquí curten mi video yo voy para Brasil de aquí a poco y hoy tengo mucha bondadachi eh de que vos seis fiquen conmigo ok así que bueno esto se lo dije a toda la gente que me está mirando les agradezco mucho por estar viendo este video suscríbanse al canal eh acá tengo al lado mio Marc Miranda que está editando el partido que vio hace un ratito un ratito un ratito de Pananaense vs River donde yo hinché por Pananaense él hinché por River así que si vos se quiere asistir un video de cara de aquí del lado mio que él reaccionó para River yo reaccioné para Paranaense así que ten que ir para el canal de L que es Marc Miranda C lo voy a dejar aquí abajo para que lo puedan ver así que bueno muchas gracias a todos nos vemos en el próximo video besos